¡Mírala, coño! ¡Oh, oh! El puto ave Fénix, tío. La cresta aquí arriba... ¡Muy buenas! Bueno, nos vamos a ir a por un pedazo de nave superguapa a la cual yo denomino el ave Fénix. Esta es la versión de PS4 en el modo normal de juego y estamos en la galaxia Euclides. Por cierto, multijugador desactivado, ¿de acuerdo? Bueno, hay que tener localizado un portal, si no sabéis cómo, en la descripción tutorial. Vamos a poner los glifos, ¿vale? Al loro que vamos a poner la última, que sería el pez, captura de pantalla, pausar el vídeo. ¡Vámonos! Pues estamos aquí. Vámonos a la estación espacial. De acuerdo, pues vamos a ver, ¿vale? El sistema IvoGaro ANR, para que os sirva de referencia. Pues vamos a cargar, que aquí no viene nada. ¡Ok! Bueno, aquí no viene nada. Vamos a buscar un puesto comercial o algo. El planeta donde dice el tío que hay que ir, aquí no está. O sea, es raro, es raro, pero bueno. Vamos a probar suerte. Veamos. ¡Mírala, coño! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es? B-17, me da igual. La Fénix. ¡Qué guapa, tío! Es preciosa, ¿eh? Me jodas, tío. Trae. Me da igual, le subiré las clases y todo lo que haga falta. Que pasa, hay dinero. Si os esperáis más rato, pues seguro aparece de mejor calidad, ¿eh? Comprar. Trae guapo. Voy a guardar enseguida el ave Fénix, tío. Yo lo voy a llamar ave Fénix. No sé, tiene forma de pájaro, claro. Mirad qué bonitos los colores. Las alas de atrás. Es que es un ave, tío. Es un pájaro, tío. Los propulsores redondos los tres. La cresta también, tío. El diseño es como las que estoy pillando yo. Que tienen todo el mismo tipo de morro. Pero es que ahora me he flipado con este tipo de naves, tío. Con estos morros así. Pájaro. Pájaro. La he encontrado en el planeta Maud Mayor. En el sistema Ivogaro Arn. Mierda. ¿Qué no me deja por el mensaje? Ahora, pues lo tengo todo desconectado. Yo os dejo las coordenadas. Maud Mayor, más 34, 42, más 174, 15. Si no, igualmente buscar un puesto de comercio. Bueno, vámonos. Vámonos. Hay que jodemos la nave. Nada más salir, tronco. El puto ave Fénix, tío. El qué bonito, macho. De los diseños más originales que he visto, tío. Porque es que tiene las alas aquí a los lados, ¿no? Las alas. Tiene la cresta aquí arriba. El morro le queda bien. Los colores le quedan bien. Ese naranja con blanco con azul. Súper bien todo, tío. Es muy bonita, ¿eh? El puto ave Fénix, tío. Y según lo que dice el de la versión de PC, él se lo encontró en un puesto comercial de un planeta tropical llamado Bazinga. Entonces, probar también los de PC, a ver si por ahí... Pero bueno, poniendo los glifos es lo mismo. O sea, da igual la versión de PC, de consolas, da igual. Poniendo esos glifos, os tiene que llevar. Os tiene que llevar porque si a mí me ha traído, que esto es la versión de PS4 y el tío es de PC, os tiene que traer aquí, ¿vale? Buscar los puestos de comercio, la estación espacial... A mí me encanta. Así que nada, me voy a por otras naves. Y nos vemos. Hay que jodemos la nave, nada más salir, tronco.